Don José Pocas aquí de ladito, aquí ha hablado de tu hija, ándele, ahí vamos a esperar a Ingrid a ver si Ingrid tiene que tener más experiencia, claro que sí, eso es todo, vamos a ver si no se nos tarda tanto o está nerviosa también. Ándale, esto fue todo, así que ponte de pie mi reina, dale un fuerte abrazo a Ingrid que te acaba de poner tu zapatilla y está por ahí, si quedaron bien o no, ándele pues, así que Ana, ponte de pie, dale un abrazote a Ingrid por ahí para haberse puesto esas hermosas zapatillas y Don José, usted no se me vaya, Cairo por ahí, Cairo, vente para acá en medio, ven tantito, Cairo, 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 ven aquí en medio tantito, vente, 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 ven, ven, te bendito, y ahora sí están ahí en medio, al papá yo lo miro bien nervioso, ¿están nerviosos Don José? No, tranquilo, eso es todo, fuerte los aplausos para el papá más apuesto esta noche, Don José Terrones, claro que sí, y ahora sí el día está listo con la canción del balz del papá y esta bonita canción que dice así. El día que tú naciste, le diste a mi vida, una inmensa alegría, me hiciste llorar, De todo entre mis brazos, me mire a tus ojos, me dirige despacito, aquí está mamá, te prometí cuidarte, quererte y adorarte, y mientras tenga vida, nada te falta. Y gracias a Dios, también a tu mamá, por darme una niña, y esa dicha tan grande, de ser papá. Y pasaron ya los años, ya no eres una niña, junto a una señorita, te has convertido ya. Te des en el espejo, te arreglas tu cabello, y ya con tus muñecas, no quieres jugar. Te pintas tus ojos, te pintas tus oídos, te pones a papillas, y ahora con tus amigas, hablas por celulares. Hoy te pongas quince años, te voy a regalar, tu última muñeca, y bailaremos juntos, tu primer balz. Y bailar, y bailar, y bailar, es de más, contigo siempre te hice bailar, hoy mis sueños hechos realidad, de bailar contigo es de más. Y un día eres, guapa señorita, para mí siempre niña, mi niña tú serás. Y bailar, y bailar, es de más, contigo siempre quise bailar, hoy mis sueños hechos realidad, de bailar contigo es de más. Y aunque ella eres, guapa señorita, para mí siempre niña, mi niña tú serás. Y aunque ella eres, guapa señorita, para mí siempre niña, mi niña tú serás. Y esos fuertes, fuertes aplausos, claro que sí a don José y a Anaí, así que...